promocionando nuestras ofertas y bueno, nuestro sorteo para el Día del Padre también. Exacto, sorteo del Día del Padre, que cómo hace la gente para participar, ¿verdad, Georgie? Bueno, el sorteo del Día del Padre consiste con la compra, digamos. Venís, compras y te damos un bonito, no hay mínimo, no hay máximo, te das un bonito y bueno, la compra son órdenes de compra en efectivo para poder consumir acá. Ordenes de compra que, bueno, pueden comprar lo que quieran. Por supuesto, no, no, por supuesto, los clientes saben que acá hay un surtido variado y bueno, se pueden llevar lo que necesiten. Lo vamos a extender todo el mes de junio, vamos a sortear el último sábado del mes y lo vamos a hacer acá, presencial por supuesto, y bueno, al ganador se le avisa y tiene todo un mes para consumir esa orden de compra. ¿Está bueno, por ejemplo, para que papá después venga con la orden de compra y se haga una picadita o lo que quiera? O algún festejo, viste, que quiera festejar algo, bueno, esa es la idea. Claro, que también sea un festejo con el galpón. Seguro, por eso los invitamos a que se acerquen por ahí para agasajarlos el fin de semana, en el domingo, hacer una buena picada con unos buenos quesos, hay distintas variedades como la gente ya conoce, a los que no conocen también les informamos. Distintos quesos, tenés el Holanda, tenés el Barra, tenés un cremoso, tenés el Por Salud, la muzarella, salames, el queso azul también, que es muy rico. Y compras la cantidad que vos quieras, eso también hay que decirlo, digo, lo estoy viendo aquí que está picando justamente, por ejemplo, esa persona se llevó medio queso, media horma. Media horma, seguro, eso es para una picada. Hay promociones y ofertas siempre. Tratamos, tratamos de que a pesar de que la inflación nos va pasando por encima, damos unas buenas opciones para que los clientes vengan y encuentren un buen precio con calidad, por ejemplo. Esta semana tenemos el vino Balbo, llevando la caja de 6 unidades, 1.500 la caja. La leche también, la leche tenés 120 pesos el litro por pack, si llevas el pack. Si llevas el pack, te queda 120. Exactamente. Bueno, después los quesos, el queso cremoso también está en oferta, como siempre, el galpón. Perfecto. Después tenemos azúcar, membrillos también, que ha llegado ahora nuevo de la nueva temporada. Los budines, dos budines por 150, que esos siguen todavía. Son estos budines que están acá, mira, te los voy a mostrar ya que están. Esto, así, tenés el pack ya hecho, así que vas y... Bueno, este con chips de chocolate y el otro con frutas. ¿Esto cuánto está, Georgie? 150 los dos. Son muy ricos, sí, sí. Bueno, también tenemos la yerba, la opción de 2 kilos, que es muy familiar. La gente la busca, le interesa, que viene el paquete de 2 kilos. Y si no, te llevas el pack de medio kilo, de un kilo, o sea... ¿Consumirlo vas a consumir? Seguros. Gracias. 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 Gracias.